La noche es el silencio, la quietud, la calma y el descanso. La noche es la paz, brilla la luna en la noche acompañada del lucero, brillan las estrellas y esporádicamente el cometa. La noche es la paz, brilla la noche y apacible. La noche, mansa, aunque a veces la sacuda la borrasca y la fulminen los rayos. Pero también la borrasca y la tempestad y los rayos son hermosos. La noche es la paz, brilla la noche y apacible. Gracias. Aquí la flor de la noche, blanquísima, y el murciélago revoloteador. Y el búho de ojos avisores, el búho entre la luna, el gato y los murciélagos, los fantasmas que rondan en la noche, y la bruja voladora.